Se miran pero no se compran. Estos vestidos de alta costura son a la vez obras de arte. El diseño es del modisto Manuel Fernández y el estampado de artistas de la talla de Canogar, Oucalele, Eduardo Úrculo o Juan Genovés. A través de mis diseños se expresa el arte de cada uno de los artistas que componen la colección. El proceso de creación es meticuloso. El modisto realiza un modelo inspirado en la obra del artista, siempre en algodón blanco, como si fuera un lienzo, para que el creador pueda intervenir con libertad. Más de 120 creadores han colaborado en este proyecto que ya se ha expuesto en 20 museos de todo el mundo y que ahora se exhibe en el Centro Tomás y Valiente de Fuenlabrada.